El Comité de Agua Potable El Comité de Agua Potable ¿Han habido días donde no han tenido agua? Muchos, muchos Para la Navidad, todas las fiestas sin agua Año Nuevo, todas las fiestas sin agua ¿Cuál es el problema que tiene usted? La ropa se me echa a perder porque no tengo agua para enjuagarla Como usted ve, ni una gota de agua Eso es todo lo que yo tengo Han venido camiones con agua Yo he pedido agua Y se me ha negado Se me ha negado el agua Acá solamente es como Pal más rico El que tiene más, le llenan las copas Todo sucio O sea, aquí usted no puede lavar las dos ahora Nada, porque no hay ni una gota de agua Nada, todo sucio porque no hay agua como lavarla El baño está en las mismas condiciones No se ha podido vaciar por lo mismo Porque no hay agua Sí, el problema tenemos nosotros Lo hemos tenido siempre Pero ahora ya tiene más de tres semanas que estábamos sin agua ¿Tres semanas? Claro ¿Y qué solución hay? ¿Por qué no le llega en absoluto? Aunque se llenan los estanques Es que llenan los estanques Vienen los camiones, llenan los estanques Pero el agua se va para abajo Pero para acá no sube Ya ¿Y ustedes cómo lo hacen? ¿Cómo lo están haciendo actualmente? Incluso estábamos trayendo agua de San Felipe en el auto En bilones Porque no teníamos Antes de la Navidad sin agua Año nuevo sin agua Estuvimos viernes, sábado y domingo sin agua ¿Usted viene del trabajo? Sí, por supuesto, míreme ¿En qué trabajo usted? En el parrón de las parras O sea, viene con los líquidos de las parras Por supuesto Tengo que esperar hasta las 12 de la noche O una de la noche Para poder bañarme O para bañar a mis hijos Usted encuentra justo Yo tengo mi agua al día Como corresponde ¿A qué hora sale trabajar usted? A las 7 de la mañana ¿Y el trabajo es duro? Por supuesto Bajo el calor ¿Cuántos grados hace? Mucho ¿Y usted llega a la casa con ganas de? De bañarse Obvio que tengo muchas ganas de bañarme Bañar a mis hijos Y no puedo hacerlo Tengo una Lola Que sufre de alores infantiles Y no le puedo lavarle su lechuguita A sus cosas Cuando me corresponde ¿Por qué? Porque no tengo agua Y me duele Porque son mis hijos Exactamente Estamos cansados ya Se echan a perder Los Esas porquerías calentadores de agua Los califón Sale una gota de agua Usted tiene que poner la tetela A las 7 de la mañana Para que esté llena A las 12 el día No podemos Ni como personas Ni como gobierno Practicar un capitalismo Tan inhumano Que diga que una APR Con estatutos Reglas Y autonomía de gestión Esté en quiebra Y eso sea un problema privado El problema es de todos nosotros Como humanos Mirar para el lado No bañará a esos niños Oídos sordos No quitarán la sed De los necesitados Un gobierno indolente E insensible Simplemente no satisface La calidad de vida De estos compatriotas Mientras el agua Escurre malgastada Por las avenidas De la capital provincial Las coimas Junta gota a gota El escaso elemento Para lavar el sudor De su sufrimiento Y hasta las lágrimas De impotencia Son guiadas Hasta sus labios Partidos Y sedientos El gobierno también Ha sido lento El gobierno ha sido Muy lento Para modernizar El sistema De impulso de agua En este sector Mi hijo sufre de alergia Él le tiene alergia A todo en realidad A las picadas Al polvo Al sol Y él necesita bañarse El problema es que Tú lo ves ahora Mi hijo está sucio En un estado deplorable ¿Por qué? Porque yo no tengo agua Para que él se bañe Muchos años Yo creo que Desde que llegué acá Pasaron como 5 años Y ahí empezó el problema Yo llevo 20 años acá 20 años O sea Estaba hablando De 15 años de problema Aproximadamente Sí Y sin solución Y sin solución ¿Hay vecinos Que simplemente No les llegue jamás agua? Sí A vecinos arriba Que tenemos vecinos de arriba Que es la familia Ibaseta A ellos no les llega nada Nada de agua Aunque se llenen los estanques acá A ellos no les llega nada Nada, nada, nada Ni una gota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!